Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Hola chicos, hoy os digo por aquí, como juega un auténtico profesional del servidor de China 1900 LPs con Camille en este caso Y pues bueno, realmente ya os lo traje, ya os lo traje ayer, ¿no? Jugando de jungla también, pero creo que, pues bueno, es interesante ver a alguien Pues bueno, con bastantes LPs jugando de... jugando de... jugando de jungla, ¿no? Jugando de diferentes junglas Y pues bueno, digamos que este es el nivel más alto que hay... que hay en China Y este, de verdad, o sea, me fijo mucho en el stream de este... de este hombre en Douyu Porque, eh... sí, es cierto que es de los pocos que manejan gran variedad Porque, como he visto y como vimos hace poco, os traje alto por un ochinzao Y hay muchos, eh... pro players, por así decirlo Pero que, por desgracia, son OTPs Entonces, claro, son los mejores, pero son los mejores con un único campeón Entonces, pues... no tiene tampoco mucha gracia, ¿no? Y siempre lo he dicho, eh... desde mi punto de vista El... el ser OTP te puede llevar muy lejos Pero también te puede perjudicar en ese sentido Y más como, eh... o sea, si te dedicas a streams o creación de contenidos Jugar solamente un campeón, quizás, aquí en Wild Rift Digamos que está entre comillas, comillas un poco más penalizado En LOL PC sí que es cierto que al llevar tantos años de LOL PC Hostia, ¿por qué ha puesto eso? Bueno, da igual Eh... Ojo que le puede meter Ahí, a punto de pegar el tiro de gancho Y bueno Ojito a la patada Es buena Le mete el flash Le da por ese delante para evitar la escapada Kill para Camille 3 a 0 comienza la cosa Y bueno, y 4 a 0 comienza la cosa Mejor dicho Y bueno Eh... lo que estaba diciendo En LOL PC sí que es algo más normal Porque claro, LOL PC es un juego, pues, mucho más grande Con mucha más gente Y... Pues bueno, que haya un OTP, pues, tampoco pasa nada De hecho, hay mucha gente que... que sigue a muchos OTPs Y hay streamers muy famosos que... que son OTPs de un solo campeón Pero claro, eh... lo juegan muy bien a niveles muy altos Y... Y es distinto Es distinto aquí Que... que bueno Que de momento todavía falta mucho por crecer Uuuu... Espérate que le puede enganchar Tiene la ultimate Tiene la ultimate No sé si puede... Va a saltar a la tercera, ya está A ver, no le salía a cuentas Algunos estarán pensando What the fuck, ¿por qué no tiene la ultimate? No le salía a cuentas porque No tenía ningún... Compañero del equipo cerca Para poder... Para poder inflar los palos Porque eso... ¡Ojo! Buenísima la jugada Le cae con todo ¡No! ¿Por qué te saliste? Nah, se salió... Se salió por un segundo del ultimátum, creo, eh Creo que por un segundo se salió del ultimátum Y por eso no lo ha podido... Y por eso se le ha escapado Pero... Por un segundo salió... Creo que ha salido... Un pasito fuera del ultimátum Se le ha cerrado y por eso... Y por eso se ha escapado, ¿no? Pero bueno Eh... por ahí abajo consiguen una kill Bueno, una kill para cada uno Podríamos decir Mejor dicho Vamos a ver... Llegará Camille Y a reventar al bufo rojo Ahí a patadones Ahí Que más de uno estará pensando en Camille Y estará diciendo ¡Guau! Ojalá un par de sentones, ¿no? Eh... En Midlane termina ganándose duelo La Katarina a la Irenia Que últimamente, por cierto Veo muchas Irenias Y bueno... La kill que se saca al Khajixinho Le da a pegar ahí al ojo de visión Aparece... Eh... El Lagón de Océano Mete el guarda ahí El Thresh Para evitar que pueda Hacer la... La rusheada, padre Y nada Eh... Va a ir a pelear Sí Va a ir a pelear el... El Heraldo Parece ser Lo va a sacar del sitio Vale, ok Que le den por culo al Dragón de Océano Nadie lo quiere Nada De todas formas De todas formas la composición del equipo La composición realmente del equipo Del equipo... Del equipo... Del equipo rojo O sea, el equipo enemigo ¡Ojo! Vale, perfecta la patada Con Smythe Buenísima Tira el ultimátum Que comiencen los putazos Le mete el tiro de gancho Junto con la primera Eh... Con la segunda parte de la primera Que mete daño real Y le sale perfecta la jugada 8-3 2-0 Para la Camille Y... Let's go Eh... Espera, te voy a ajustar un poquito la cámara Eh... Bueno, aprovechado La Tristana Para reventar Bueno, la Tristana Mmm... No sé si la... Que... Que Ailin se ha... Se ha movido ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Patada magistral! Va a reventar a palos ¡Dios! Tremendas pataditas Que se marca la Camille Joder, las hace muy bien ¿Eh? Sinceramente Es de las Camille Que mejor he visto Pegar la... La patada Junto con tiro de gancho Y no suele ser algo Común, ¿no? O sea Es complicado Ver a Camille Que peguen Tan bien la patada La patada de tiro de gancho En plan Tan perfecta En la caída, ¿no? Eso es lo realmente complicado Pero bueno Eh... Va a reventarse Abajo a dos Me da Sí Se muere también el... 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 Bueno, que bueno Espérate Puede entrarle por la espalda Le puede entrar por la espalda ¡No! Vale, vale, vale Le da con la primera Tiene que escapar ¡No! Ahí... Ahí yo creo que tenía que haberse tirado Ahí tenía que haberse tirado para atrás Y ya está Porque... No sé por qué Ha hecho así Ha hecho... ¡Uh! Y se ha dado la vuelta Y yo como... No lo voy a matar Pero bueno El dragón de océano Ahí está El kha'zix Seguramente esté ruseándolo Muy probablemente Mira, ahí está Obviamente Se lo estaba ruseando Es lo que yo hubiera hecho también, aprovechando Que el juego de enemigos está muerto Y que la modernidad está muerta Y pues nada, muy bien Y además llevar a Draftar ya, poca broma Con eso ya si bajas Bajas bien la vida Y bueno Hostia, no le ha dado XD Pues bueno, abajo están aquí pegándose a putazos Bueno, casi pegándose a putazos Aunque lleva una Static Que la Tristani me parece un poco raro Pero bueno, es ok Ojo, patadón que le acaba de pegar Al Galio, le va a meter la última Y todo, se la quiere devolver La de antes y a punto de pegarle A punto de pegarle la segunda parte de la patada Que eso ya creo que hubiera hecho Bastante más daño a A la Tristana Y vamos a ver, va a hacer patada al gancho Se viene patada al gancho Se viene patada al gancho Perfecta, la patada le cae Como agua de mayo Y con ese disparo ya termina muriéndose Buah, la gallo perfecta Le ha caído milimétricamente Perfecta la pierna encima de la cabeza Es que ha sido ¡Clack! Y esas son las Estas son las Camils de verdad Estas son las Camils que juegan Ultra Pro Estas son las Camils de verdad que juegan Pro Las que te meten la patada en medio del salto Y que te mandan directamente al cementerio Ya son las buenas Eh, nada, toca reventar a los Golems Por cierto Hostia, ya no tiene 40 segundos de cooldown, eh Espera, no tenga ningún objetivo ahora Eh Madre mía Cuidado con el Kha'Zix, eh Poca broma que el Kha'Zix Está marcando un Festi El Kha'Zix no lo estamos viendo mucho Desde hace un rato Pero el Kha'Zix Creo que no ha muerto ninguna vez Y que A ver si nos pone el Si nos pone el marcador No, el Kha'Zix va a 2-0, eh Poca broma Mucho cuidadito con el Kha'Zixiño, eh Mucho cuidadito con el Kha'Zixiño Y bueno Eso sí Trinity Death Dance Bueno Me extraña Bueno O sea, no me extraña el Death Dance Quiero decir Es un ítem que se le hace Sí o sí a Camils, ¿no? O sea, la Death Dance Junto a O sea, la Death Dance Junto a la Rey Arruinado O tal Pero normalmente La gente se suele hacer Rey Arruinado Y luego Death Dance Pero bueno Eh, se acaba de gastar El S... Joder, se gasta muy rápido el Smythe Pero no te lo gastes Para un buffo azul, cabrón Si tienes ahora mismo la Eh, tienes ahora mismo ahí El, 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 el Heraldo Bueno No tiene Smythe Es jugártela, eh Es jugártela que no venga el Kha'Zix A ver, es muy complicado También que venga el Kha'Zix Pero Pero Es jugártela Bueno, tú sabrás Nah La saca perfectamente Bueno, se la saca la Kha'Zixiño Y es momento De llegar Bueno, debería de pegarle al Eh, bueno Sí, sí, sí Ya le meten todo directamente al Asus Y a tomar por culo, ¿no? Reventadita al Asus A ver si consiguen reventar el Vale, consiguen reventar la torre Tiene que llevar el cabezazo Para que pueda llegar a pegar el El segundo Eh, y debería de llegar Con esa limpiada de wave Debería de llevar Bueno Van todos para La mid lane Ahí los deben de enganchar por la espalda Y deberían de reventarlos Al menos creo que deberían De ser capaces De reventarlos O al menos pillar a 1-2 Vamos a ver Acaban de pillar aquí A la Irenia La revientan Aparece el Galio Sí, buenísima chaval Pero está solo ¿Lo sabías? Pues bueno Pim, pim, pam, pam Tiro de gancho Otra kill Perfecta Y encima con la Death Dance Que va recuperando vida Le puede meter el flash A puntito Bueno, llega el aire Bueno, da igual No sé por qué redención Pero vale Me imagino que por Galio No sé No sé No sé Creo que No es necesaria redención ¿No? Espero que no se las tenés Maita ahora Porque si no Va a ir listo Pim, pim Bueno, espérate Mete por aquí La linterna Vamos a ver Va a caer Con toda la última Y sobre la cucaracha Que debería de estar muerta Termina muriéndose A manos de Camille Buenísima Recuperar vida Gracias a la Death Dance Y consigue sacar Otra kill Espectacular Y recuperar vida Gracias a la Death Dance Madre de Cristo Joder Lo que ha pegado Loco Lo que ha pegado Loco Mama Y pues bueno Se saca ahí El Obviamente el dragón No hay nadie para responderlo Pero Madre de Cristo Lo que ha pegado Ahí tú Vaya movimiento De cuerda Colegas Ha sido Uno Otro Otro Pam 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 Espérate Ojo Puede caer aquí Y Demasiado Arriesgado Salir corriendo Hostia Que se va a liberar Dios La Death Dance Mama Espérate Se muere Nah Ahí era pegar Segunda Y echarte atrás Con la reventación Y ya está Pero bueno Eh Dios O sea De locos De putos locos Lo que hace La puta Death Dance Eh O sea Pensábamos que la Death Dance Iba a ser nerf Y que ya la gente lo va a utilizar Y los cojones La Death Dance Está Ahora mismo creo que Incluso más fuerte De lo que estaba antes O sea Para mí Personalmente Creo que está incluso Hasta mucho mejor De lo que estaba antes Antes de robo de vida Pero es que Mira la cantidad de vida Al activar la segunda pasiva De la Death Dance Es una puta locura Bueno Eh Tres segundos Dos segundos Un segundo Para volver Terminan Volviendo Al terreno De batalla Y vamos a ver Y vamos a ver Que es lo que termina Sucediendo Aparte de la previa Pariza Que se está oliendo ¿No? Hostia Se gasta ahí El smite Para el campamento De los lobos O sea Utiliza mucho el smite Eso es algo que me da cuenta Que Tira mucho de smite Fácilmente Yo Yo solo Yo soy una persona Que Que el smite Me lo guardo mucho ¿No? O sea A menos que Ya tenga el doble smite O esté Muy cerca de tenerlo Eh No me lo suelo No me gusta No me gusta gastármelo La verdad No me gusta gastarme el smite Soy ahorrador de smites Espérate Que podemos tener pelea en medio No Vale no Eh Se ha hecho el GA Vale Se ha hecho GA No se ha hecho Eh Rearruinado Se ha hecho GA Eh Por lo que estoy viendo Ahora mismo el Kha'Zix Es el único del equipo enemigo Que más o menos Se aproxima A Hostia Madre de Cristo Tú Pero eso que es Estaban todos esperando Los cabrones Eh Le va a caer con la ultimate Tremenda putiza Que le debería de caer Aquí al Kha'Zix Se muere el Kha'Zix Buenísima Consigue una kill Para la Death Dance Vuelve a activar La Death Dance Va a activar Por tercera vez La Death Dance Y recupera Pues toda la vida Ya 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 no puedes Ya directamente Es que no puedes Se compra Bueno Ya tenía el tel Por la fiora Pero bueno Le va a ayudar Va a llegar aquí Rápidamente Y Y por ahí Mirando un poco La Irelia Desde la botlane Como diciendo Ah chicos Que estabais ahí Ah vale Y pues bueno Eh Sacan ya perfectamente El balón Obviamente no hay Posible contestación Ante eso Y ahí está Y ahí está la cosa Pues bueno Pim pam Pim pam Eh Ahí está buscando Alguien creo Bueno Vete a base Hombre A pillar A pillar El centro vampírico Cabrón Y bueno Se pega uno Contra uno Contra el Nasus Se vuelve a alargar Va a hacerse el crack Segurísimo Y nada Y por favor Vete a base Vete a base Que me Me da un poco Cosa verte Así Sin el centro vampírico Bueno Hostia Vale No te comes tú la patada Se lo come el sapo Ok Ojo Se va a tirar directamente A por Eh Se muere Bueno Se murió Por el daño Tardío Se murió Por el daño secundario Vamos a ver Se termina muriendo Ah Y recupera vida Gracias una vez más A la vez Dios Es que no es normal No es normal la mierda Esta Y bueno Parece ser que Camille ya quiere terminar La partida Ya tiene la re arruinada En base Pero Pues bueno A ver Como terminar Ahora puede terminar Ya si quiere No hay problema Eh Espérate Que se va a tirar Con toda por la Irelia Uuuuh Que loco Que loco Que loco Le pega al patador Pero la kill Es para el compañero Nah Pega un saltito en la pared Y GG para el equipo azul GG para Camille Que tremenda partida Se ha marcado Madre de Dios Mil veces mejor Que toda la Que hemos visto A nivel europeo Muchísimo mejor Que toda la Que hemos visto A nivel europeo De locos Chaval De putos locos Es mucho mejor Que todo Que hemos visto A nivel europeo Y tiene toda la maestría Y bueno Ahí lo habéis visto Si lo habéis visto Pues tiene 1900 LPs Casi 2000 LPs Tócate los huevos Vamos a verlo Mira Ahí viéndose Todos los tops Viéndose Todos los tops Del servidor de China Míralo Mira 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 como se puede A verse Los propios tops Del servidor de China Dios Bueno Está 87 Con Riven Y por qué Por qué está viendo No entiendo Por qué está viendo O sea Está viendo Otros Riven Player I don't know why Más bueno Y nada más chicos Espero que hayas disfrutado Mucho de Hostia Esos eventos No los tenemos aquí Año de 1940 LPs lleva Vaya puta locura Y bueno chicos Espero que hayas disfrutado Mucho De cómo juega Una Camille Super Giga Pro En Europa En Europa en China Mucho mejor que Europa Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el de Instagram Entendéis por abajo Para suscribiros En la campaña Y activar la YouTube O ver si queréis Si os he preguntado Sobre todo el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.